I'm driving up and down the same old strip I gotta find a new place where the kids are hip Helao, 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 asentado de helao, de sabores, de menta, piña, mango, helao, helao, de uva, tengo de chicha, de chicha juana también por lo asco Helao, 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 helao Elian, por favor, ya no doy más, Elian Al menos podría ser tan amable de ayudarme a llevar algo Ah, tú estás acostumbrado a cargarlo, naciste para burros Además, ya no tienes poder, ya no eres presidente, ya no tienes atractivo para mí Ahora eres un simple brichero Ay, Elian, mejor lo pongo por acá Ay, Elian, Elian Mira, Elian, a pesar de tus dos presos para conmigo Otro día de San Valentín juntos, Elian Ah, cuéntame, qué San Valentín y San Valentín Yo he venido acá porque quiero broncearme ¿No ves que estoy demasiado cruda? Ah, eso sí Elian, ¿qué te parecen mis lentes? Mira, qué lindo, le ando todo Ah, ya te dije que le saques la etiqueta, huachapo Elian, ¿qué te parece si nos paleteamos juntos? Oye, ¿cómo se te ocurre que me vas a manosear aquí delante de la gente? Elian, me refería a las paletas, Elian, una paleteada Ah, juega solo Ay, Dios mío, yo siempre solo, siempre solo A ver, vamos a jugar Ay, mío fallado Y aquí me voy a Lambayeque a pelarme unas cuantas momias del museo del señor de Chipán Ah, vas a visitar a tus parientes ¿Cómo? No, 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 no Que, que, que tienes unos hermosos dientes Mmm, claro, sí Ay, sin contar los colmillos de vampiro que tiene la vieja Cholo Dime, Elian Cholito, ¿me echas un poco de bronceador en la espalda? Este, no puedo, me olvidé de traer el rodillo ¿Cómo? No, 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 que, 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 si quieres bronceador al tobillo Mmm No, en la espalda nomás En la espalda, muy bien Échame Broncear un muro Ahí está bien, Elian Más abajo Elian, creo que es suficiente No, echa Sigue la columna hasta el final Hasta el huesito de la alegría Elian, estoy a dos vértebras, Elian Sigue, sigue Elian Además, ya se acabó el Hawaiian Tropic Imposible, si he traído el pomo lleno Bueno, se habrán metido en todas tus arrugas y pliegues Va, trae para acá, malagracia Ya me dio hambre Cholo, pídeme algo de comer por delivery No es necesario, Elian Tú sabes que soy un cholo precavedo Y traje todo para comer, Elian Todo Ay, qué demencia ¿Qué has traído, Cholo? Canapés con mus de cangrejo O jarascas con caviar O tapitas con brochito No, he traído algo más fresco, Elian ¿Qué cosa? Ceviche en bolsa, sopa de morón en botellón Y para pijar una olla de motes en salsa de machica Riquísimo ¿Se te ofrece algo? Ya, por favor También traje, traje también tallarín semáforo ¿Tallarín semáforo? ¿Y cómo es eso? Bueno, él traje tallarín amarillo, ¿no? Con el sol se abomba, se pone rojo Y si no lo comes en una hora, se pone verde ¿Quieres? 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 Alejandro, eres un asqueroso Bota toda esa porquería Pero, Elian, es comida Ah, no seas algo Bótala, bótala No, Mario, whisky no lo bota Bueno Ay, Dios mío Qué problemático eres, Elian Pero Oiga Perdón, perdón, disculpen ¿Pero qué haces, Cholo? ¿Cómo vas a enterrar la comida? Perdón Ay, disculpen ¿Cómo es esto? Me sale una pachamanca playera Ah, Cholo, tenía que ser Mejor me voy a dormir un rato para broncearme Ay, pero ¿sabes qué? Me muero de sed, te me da Ay, yo también me muero caudal No hay un medadero por acá Ay Helados, helados Helados Buenos sabores, helados Helados Yo en el carro de helados Helados de pincha, de la alza De mango A ver, a ver, a ver Helados de chicha A coma un helado A centavos de helados A centavos, Elian Pero, Alejandro Helados a un centavo Elian, tú sabes que el progreso es ahorro Así que además unos papas en los goleares, unos hay que amar Bueno, está bien Voy a ver qué sabores hay ¿Qué sabores hay? Elian, hay de vainilla, de fresa y de chocolate, de uva y de lucuma De uva ¡Lucuma, lucuma! ¿Cómo lo es? Uva Yo de naranja nada más O mejor me como un marciano Ahí está, ay, qué rico se ve ¿Verdad? Oiga, pero esto es Tecnopur ¿Y qué quiere? ¿Por un centavo? ¿Un helado de verdad? ¿Usted sabe, usted sabe cómo está el hielo? Ahora ven por brocky Así que sabe ¿Dónde es Tecnopur, Elian? Ay, y por si acaso, por si acaso No me boten los palitos que yo en la noche lo reciclo Ay, Dios mío ¡Helado, helado! Perdón, señorita Perdón, señorita Disculpe, disculpe, señorita ¡Helado, helado! Ay, General ¿Ah? 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 Te chichan ahora Mira, mejor me voy a broncear Mientras duermo un rato me bronceo Ya, está bien, está bien Ay, con el hambre que tengo Nada de comer Sándwich de pollo, sándwich de pollo Lleve casero su rico sándwich de pollo, por favor Riquísimo, ¿ah? Sándwich de pollo, pero con pollo No como los otros que venden pan con guaype Sándwich de pollo Tengo también triple Lleve casero, agarre los ricos de sándwich de pollo ¡Ah, su madre! ¿Qué tal tarrazo? Me hace recordar el tarro de... ¡Fa! ¡Fulo! ¡Lady! 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 ¡I'm your night The shining armor And I love you